El Ayuntamiento de Urense y la Junta de Galicia organizaron conjuntamente el Campamento Digital de Verano para Niños, la Molinera Kids. Formado por un conjunto de talleres que fomentó, a través de creación digital, la capacidad de realizar piezas artísticas y convertir a niños y niñas en creadores y no meros consumidores de Internet. El Universo fue el tema central en esta edición. El programa incluyó arquitectura 3D, realidad aumentada, drones, realidad virtual, cine y animación 3D y creación de videojuegos. El concejal de promoción económica, Jorge Pumar, fue el encargado de la clausura del campamento.